Según el DAGRAN, las principales afectaciones generadas por la temporada de lluvias se han generado en las subregiones suroeste, oriente y occidente de Antioquia. Esta primera temporada de lluvias en el departamento ha dejado unas 1.209 viviendas afectadas y unas 1.393 familias damnificadas. Como balance de esta primera temporada de lluvias hasta la fecha, al DAGRAN le han reportado los diferentes consejos municipales de gestión de riesgo, un total de 91 emergencias o situaciones las cuales han presentado dificultades. De estas, el principal fenómeno amenazante que se ha materializado son los movimientos en masa, con un total de 40. De ahí seguimos entonces con las inundaciones, con las avenidas torrenciales, con las crecientes súbitas, incluso hasta tormentas eléctricas. Las obras con maquinaria amarilla han llegado a unos 16 municipios con el fin de mitigar el riesgo. En 43 municipios se han realizado 52 visitas en los que se han capacitado a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres. Desde el DAGRAN continuamos con las acciones, a pesar de las medidas de que estamos restringiendo todo el tema de trabajo presencial, estamos con la mayoría del personal en teletrabajo o trabajo en casa, sin embargo continuamos con la presencia en el territorio, continuamos haciendo las visitas de inspección por riesgo, las visitas de acompañamiento de los consejos municipales, esto obviamente extremando las medidas de bioseguridad. Durante esta primera temporada de lluvias, el DAGRAN ha destinado a unos 1.700 millones de pesos, con los que se han atendido diferentes eventos que se han registrado en el departamento.